Están sufriendo mucho y no es normal las barbaridades que están diciendo. Tanto para Jules, sí, Jules, tenemos que sacarlo entre todos. Pero en vez de tanto paseo marítimo, muchos millones, tantas farolas y tanta mierda, que arregle lo de los bomberos, que tengan medio y que tengan cosas los bomberos. Que no se gaste tanto dinero en paseo marítimo, tantas farolas. Que se gasten dinero en los bomberos, que no tienen ni gorro, ni mandero, ni escalera. Hay que apuntar a los bomberos, no hay que pasar a los bomberos. Que tanto paseo marítimo, que no, que se gaste mucho dinero en paseo marítimo, tanta ola. Después la arena se la lleva. Siempre hemos tenido el paseo marítimo con piedra y con mierda. Ahora, arena para qué, venga, el turismo. El turismo no, que haya remedio, remedio para los bomberos. Y se fueran a salvar muchas cosas, en vez de tantas. Y eso es lo que faltó arriba, ¿no? Con una cámara de un bombero. Anda, por Dios. Pues no. ¡Venga, Jules! ¡Tú sí puedes! ¡Tú sí puedes! ¡Tú sí puedes! Tenemos con nosotros a la doctora María Velasco, psiquiatra. Doctora, yo creo que esta impotencia del barrio, que ve que van pasando los días y que el niño no ha rescatado, bueno, pues hay que entenderla así como impotencia. De ahí que también todo les parezca poco, ¿no? O sea, es una reacción normal ante una situación tan difícil. Realmente, las personas que rodean a estos padres tendrían un poco que distanciarse emocionalmente y entender que la reacción de rabia es una reacción normal. Pero es la reacción que tendrán los padres por la preocupación que tienen de que su hijo está ahí. Pero el resto de las personas tendrían que mantener una distancia, tendrían que poder contener a estos padres. Porque si entra todo el mundo en esta dinámica de echar la culpa unos a otros, yo creo que hay grandes profesionales trabajando en esto, que es lo que hay que esperar, que puedan trabajar, que obtengan resultados y las demás personas un poco mantenerse al margen. Además, es que yo no recuerdo un despliegue como este. Lo digo de verdad desde el cariño más absoluto. Es que Julen tiene ahí, bueno, 100 personas trabajando, bomberos, ingenieros, todos coordinados, 50 empresas que han ofrecido sus servicios. Mira, todo es comprensible. El argumento de la doctora es impecable. Es lo que hay que hacer. Obviamente, estamos, desde mi opinión, asistiendo a la canalización peor posible, la peor posible canalización de la rabia, de la impotencia, del yo no puedo hacer nada. También ha habido molestias acerca de cosas que se han insinuado durante estos días. Fíjense, ahora mismo, la posición oficial es una e inamovible. Julen cayó por accidente en un pozo y no hay ningún asunto más que investigar. Como mucho, saber la situación en la que se encontraba el pozo el domingo pasado, por si cumplía o no con las medidas de seguridad adecuadas. Dicho esto, la versión del padre de Julen es la que es, es la que él defiende y es esta. El agujero estaba tapado con dos piedras y yo cuando fui, mi placer tiró a mí. No me dio tiempo a llegar, no me dio tiempo a llegar. Y yo escuché a mi hijo de llorar. No sabía la profundidad que tenía y yo le dije, tranquilo, que papi está aquí y el hermanito nos va a ayudar. Nos va a ayudar. Ya no lo escuché. Que ojalá esto no le pase nunca a nadie. Bueno, el shock de este padre, que ve caer al niño, que intenta salvarle, que incluso llega a poner el brazo y oye como el niño llora dentro del pozo. Esto me imagino que es algo que le va a perseguir toda la vida. Ojalá Julen esté bien, porque además es una familia que ha sufrido mucho. Ya ha tenido un niño con tres años por muerte súbita. Es un dolor tremendo. La angustia es abarcable. Está descrita como de los dolores, desde luego, más profundos que puede experimentar alguien, ¿no? La pérdida de un hijo y en estas circunstancias más... Bueno, habrá que esperar a ver lo que va pasando. Y la culpa es verdad que acompaña a cualquier duelo, ¿no? A cualquier muerte. Pero es verdad que este hombre, bueno, pues, será una situación complicada para él, para su mujer, para su familia. Se debe estar torturando. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Ahora mismo... ¿Por qué dejé de verle durante un segundo, no? Y eso sabe que un niño de dos años se está moviendo constantemente. Y imagino que esa es la pregunta que se está haciendo el padre, ¿no? Ahora mismo, las personas que lo rodean, los profesionales que lo rodean, les estarán un poco ayudando a poder expresar todas esas emociones, todos esos pensamientos, un poco a contenerlos, a que puedan, pues, a lo mejor con alguna ayuda farmacológica también, aguantar estos momentos de máxima tensión, porque es una espera y una impotencia, ¿no? De no poder hacer nada. Está siendo atendido por los psicólogos del 112. Eso es lo que nos ha contado en las últimas horas. Juan, tú has hablado con él, con José, con el padre Junen. ¿Qué te ha dicho? Bueno, el último mensaje que intercambiaba con él me decía eso, que estaban absolutamente derrotados, que querían que terminara ya de una vez esta tortura, esta pesadilla y que tuviera el final feliz que todos esperábamos. Él, ese sentimiento de cómo se pudo, quién lo perdió de vista, yo creo que lo tiene. Lo que pasa es que las circunstancias, tal y como él las explica, yo he hablado con él bien de la situación, no sé, estaba a cargo de la madre en ese momento, la madre tenía que hacer una llama de teléfono, le dijo a José, José, vigílalo tú un segundo que tengo que llamar al trabajo. Él estaba echando unos troncos de leña a la paella que estaban preparando, él lo describe así. Y cuando se da la vuelta el niño ha echado a correr, que ya estaba como unos 10, 15 metros de distancia y que no pudo alcanzarlo, que fue su prima, los gritos de su prima, el niño, el niño, los que lo alertaron. Y él también corrió igual que su prima detrás de allí y vieron cómo caía. Aparte es lo que también decía y es la situación ya que tiene esta familia y esta pareja que es muy joven, tienen 29 años, en 2017 perdieron a su primer hijo con 3 años y él me decía, además literalmente, dice, yo ya tenía el corazón roto en mil pedazos, ahora lo tengo en 3.000. Le estábamos intentando, bueno, pues darle a Yulen, el hermano que la vida le había quitado, recuperar un poco eso, las riendas de su vida, levantar cabezas y ahora les viene esto. Entonces, situación muy, muy complicada la que están pasando, no se separan de la zona de búsqueda ni un minuto, no quieren marcharse de allí. El operativo de rescate le ha habilitado un lugar para que estén más cómodos, la primera noche la pasaron dentro del coche sin dormir. Les cuesta mucho dormir porque es que no consiguen conciliar el sueño, incluso los propios responsables del operativo le han dicho que es muy importante que descansen algo porque esto, como bien se dijo ayer, no era ya cuestión de horas sino de día. Doctora Velasco. Yo creo que es muy importante que no ahondar en estas circunstancias, ¿no? En donde el padre no puede coger al niño. Pero, pero, pero se estará torturando. Ya, pero un poco el hablarlo y el ahondarlo y es que un padre perfecto, una madre perfecta no existen y situaciones traumáticas y difíciles a lo largo de las vidas pasan y realmente es así. O sea, no podemos evitar, evitar que todo sea perfecto, que todo sea maravilloso. Hay situaciones muy complicadas y muy complejas. Entonces yo creo que hay que estar con los padres en esto, en apoyarles, en que puedan desahogarse, pero el entorno tiene también un poco que contener todas estas ideas, estos sentimientos que a todos nos tocan, ¿no? Y nos desbordan, pero bueno, yo creo que... Mire, me gustaría hacer un ejercicio, voy a volver con... Pero él... Perdona, Juan, te he interrumpido, disculpa. Perdona, Juan. Llega a ver hasta 300 personas trabajando en esta montaña. Y él lo que decía, dice, sé que cada uno está poniendo lo mejor que tiene, los guardias civiles, los bomberos, dice, mi único llamamiento era porque todo me parece insuficiente. Él vio caer a su hijo por un agujero de 25 centímetros y todo le parece poco, por eso quería más medios y que se... Pero más de los que hay es que ya no podrían trabajar. Juan, si alguien tiene derecho a quejarse siempre y a pedir más medios, aunque haya 3.000, es la familia. Totalmente. Eso nunca lo... Precisamente, en cuanto a los medios, Juan, yo le quería... Totalmente. Preguntar al señor Tomás García, al ex ingeniero de minas, señor García, quiero pedirle que vea esa pantalla grande. Esa señal en directo que tenemos nosotros es el reflejo del trabajo de ocho máquinas. Esto era monte tal cual, monte tal cual, lo entendemos todos, con sus árboles, con sus arbustos, totalmente agreste. Es impresionante la imagen. Esto se ha hecho, señor García, en tres días. Normalmente, si usted se encontrara con esta imagen, ¿cuánto tiempo debería haber pasado en un trabajo normal para tenerlo así? Pues mucho más tiempo y lo primero que se ve, esa imagen es un testimonio del despliegue de medios. Es que, si observan, no cabe una máquina más ahí. Es decir, hay una maquinaria tal, un despliegue de medios, tremendo. Y yo creo que se están tomando unas decisiones que son coherentes, las veo coherentes, y un poco la demora que puede ocurrir. Simplemente, reflexionemos sobre el momento cero en que ocurre esto. Es un accidente, es un imprevisto, no se parte de un proyecto, no se parte de una actividad en la cual vamos a saber que tenemos que hacer un acceso suficiente para la maquinaria que va a haber, sino que hemos partido de un accidente, un imprevisto. A partir de ahí saltan las alarmas y empiezan a acudir técnicos que más o menos van siendo cada vez más especiales y se toman unas decisiones más rápidas y más coherentes. Se están utilizando todos los medios de perforación. Fíjese, Tomás, que el domingo el titular era un niño ha caído en un pozo, más tarde aquello se amplió A, el pozo parece una tubería, la tubería tiene 100 metros, no todo parecía tan sencillo, al principio se complicó. Vamos a otro punto de directo, lo están viendo. Debajo de Juan y de Toñi hay otra cámara de espejo público y al lado de esa cámara está nuestro compañero, Fernando Roza. A ver, Fernando, todo lo que se está quitando de una parte del monte se está llevando a otra y la gente que lo está haciendo lo hace parándolo justo para descansar, Fernando. Efectivamente, Alfonso, y si vosotros estáis viendo, esas carpas es la denominada zona cero. Por allí está la Guardia Civil, están los bomberos, están los rescatadores, allí donde suelen descansar también. Pero lo más importante, allí estarían los padres y es donde ellos están recibiendo y esperando esa noticia que esperamos todos, que Julen regrese con vida. A la derecha, si hacemos un paneo, mi compañera lo va a hacer ahora, es la parte que se ha escogido por parte, en este caso, para toda la tierra que se está extrayendo, donde, como bien decía, de esas ocho máquinas, ese es el sitio que se ha escogido para poder traerla hasta aquí. Más o menos unos cada diez minutos está llegando una máquina para traer la tierra hasta este punto. En este momento, digamos, lo más importante y lo que todos confían es que, pues, en este rescate, el tiempo, ¿no? El servicio meteorológico dice que podría haber pequeños chubascos, lo que supondría quizás un impedimento o que se ralentice más este salvamento. Pero que lo que todos deseamos es que Julen pueda regresar pronto, Alfonso. Gracias, Fernando. Enseguida, por cierto, vamos a poder hablar de esa previsión meteorológica. El Diario Sur, periódico para el que trabaja nuestro compañero Juan Cano, publica hoy esto. Y creo que es la imagen más representativa de lo que está sucediendo y voy a volver a recurrir a don Tomás, que está con nosotros, ingeniero de minas. Tomás, tenemos dos imágenes que ofrece el periódico del Diario Sur. Esta de luz guía parece el encamisado de ese pozo. Hay una especie de estructura metálica sobre la que se colocan unas cuerdas o poleas para ir poco a poco entubando. Y la otra fotografía, la fotografía con luz noche, en la que aparece un ingeniero que está al mando de todo esto, hay una especie de chimenea que sale del suelo y parece el resultado final, esa. Parece el resultado final, señor García, de ese encamisado de la... Sí, eso parece. ¿En el tubado? Eso parece, efectivamente. Y de hecho me parece ver que hay como dos vigas cruzadas que están haciendo de sujeción. Sí, ahí lo parece, que es el sostenimiento, como han indicado antes, para que no quedara apoyada en el fondo y la tubería trabajara tracción sujeta desde arriba. Para que la tubería no apoyara en el fondo y sirviera como de protección, para que todo el mundo me entienda, y si digo alguna inconveniencia usted me corrige, pero para que todo el mundo me entienda, hay que contener la tierra que hay a los lados del pozo, hay que hacerlo con una tubería, pero esa tubería debe depender de lo que hay arriba, no de lo que hay abajo. Exactamente. Y de hecho hay que contener la tierra y además teniendo en cuenta que vamos a trabajar muy cerca, porque han colocado los sondeos estos nuevos, o sea, que van a hacer ahora, muy cerca del pozo y con muy buen criterio van a trabajar en seco, por lo que veo unas piloteras. Lo que estamos viendo, y Eduardo, si nos pones la siguiente imagen, enseguida lo comentamos con Roberto Brasero, es que la tubería se ha tapado, se ha protegido. Yo no sé si es en previsión de la lluvia, que se espera que caiga en la zona en los próximos minutos y horas. Roberto. Sí, el sábado por la tarde tenemos lluvia en esa zona. Quizás más, se está retrasando un poquito, más bien la noche del sábado al domingo, pero va a haber lluvia. La única que podría llegar hasta abajo es la que entraría por la boca del agujero, porque desde luego la lluvia que esperamos no es mucha. No es torrencial. 4 o 5 litros por metro cuadrado, eso lo único que hace es empapar la capa superficial del suelo, nunca va a penetrar tanto. Es una buena noticia, porque yo me esperaba que fuese más abundante. No, no va a ser muy abundante, aunque pueda estar lloviendo no va a ser muy abundante. Y ya te digo, ¿va penetrando? No, hasta esas profundidades no llega. Por la boca es por donde puede llegar, pero bueno, en cualquier caso, para el niño la lluvia no le afectaría ahí en el pozo. Sí para la operación de rescate y para los trabajos de los ingenieros, porque sin duda es un elemento más que se añade a estas complicaciones. Ellos los integrarán en sus rutinas, en sus planificaciones, como están acostumbrados a trabajar, haciendo las canalizaciones o las balsas adecuadas, pero sí se va a encontrar con este elemento que se suma ahora, que es la lluvia que muy previsiblemente se presenta el sábado por la tarde-noche en esa zona. El sábado por la tarde-noche, previsión de lluvia, pero 4 o 5 litros por metro cuadrado, no es mucho. ¿El domingo? El domingo se va marchando, ya amanece con quizá algunas lluvias, pero luego ya no, otra vez regresa el tiempo seco para trabajar en seco. Ojalá no tengamos que esperar tanto, Roberto, ojalá tengamos noticias antes. Antes. Pero hemos podido hablar con las tías del pequeño, de Julen. Bueno, ¿cómo tratan de reconfortar a los padres en este momento tan sumamente delicado? Escuchen. Yo con José hablé entre la noche, anoche, que ya no sé ni en qué día estamos, hablé con él y ¿qué le podía decir? No le podía decir nada porque estaba derrotadísimo. Y bueno, ahí está con Vicky y están tentándolo echar para adelante y está bien y está con la mente fresca, pero para poder recoger a su niño cuando vayan a rescatarlo, que lo van a rescatar seguro que venga. ¿Y el ánimo cómo le ve a José? ¿Cuándo habla se derrumba o él está fuerte? No, él está fuerte. Bueno, están los dos, pero no sé cuál de los dos estaría más o menos. Pero él que estuvo con el padre Mariluz, la ha hecho mucho bien el que viniese a verlo, la ha dado mucho ánimo, la ha abierto mucho la mente, está más relajado, ¿sabes? Darle más esperanza, más, darle más, no sé cómo decirte, más ilusión. Sí, la da vida, la da vida. Aunque tiene su vida rota ahora mismo por su niño, porque ahora está roto, pero le ha hecho que tenga más esperanza en encontrarlo conmigo. Casos más grandes habíos de, no en esta situación, pero de estar enterrado, ¿no? Y han aparecido un veintitantos días y ¿por qué no va a aparecer? Sí. Claro, tendría que aparecer con vida. Claro que sí, así que esperamos todo eso, y más que su hermanito lo está protegiendo, son feitos. El niño está dormidito, el niño está dormidito esperando a que vayan a por él. Sí, está dormidito. El niño está dormidito esperando a que vayan a por él, y eso es lo que quiere pensar la familia, la tía, la abuela, con la que también hemos estado hablando estos días. Y nos destacaba ahora mismo la tía, doctora Velasco, la importancia de la visita de Juan José Cortés, que fue a arropar a este padre, el propio Juan José ayer nos lo contaba, me lo encontré derrumbado, devastado, la madre ni siquiera podía hablar, con una actitud muy crítica con la prensa, se sentía agredido por parte de la prensa, había leído las redes sociales, se había encontrado con comentarios que incluso cuestionaban que el niño estuviera ahí, eso le dolió profundamente. Y entonces consideraba que la prensa no era una aliada, sino un enemigo. En eso Juanjo, digamos que ha tenido que hacer un trabajo, decir, oye, si tú quieres pedir medios y tal, utiliza la prensa a tu favor, que en esto te van a ayudar. Pero lo que le quería preguntar es la fuerza de que venga un padre, que te visite una persona que ha pasado por una desgracia parecida, distinta, pero parecida, y que de alguna manera te enseñe un poco a cómo salir, qué hoja de ruta tienes que utilizar en una situación, una catástrofe de este tipo. Bueno, también este hombre debe ser un hombre especial, porque no cualquier persona puede hacer eso. Yo creo que le habrá transmitido un sentimiento de esperanza que los padres tendrán... Se lo dio, efectivamente. Además, Juan José Cortés decía, lo primero que hice fue positivizar el ambiente, porque me di cuenta que estaba todo el mundo muy negativo en ese momento. Claro, porque llegar con calma, llegar con una visión más general, manteniendo un poco la distancia que insisto que hay que mantener, no meterse en el problema, sino un poco verlo desde fuera, que alguien sea como un padre que te va guiando en los pasos que tienes que ir haciendo. Seguramente le habrá contado también los pasos, es decir, no tener una visión tan general, sino vamos a esperar a este día, y de este día a este día. Por eso es muy importante también la información continua de las personas que le den a la familia, porque la familia mantiene la esperanza y la va a mantener, porque eso es la reacción normal. Pero necesita noticias, necesita apoyo, necesita un ambiente de tranquilidad. Se la tiene que monitorizar para entendemos a la familia, ¿no? Y como una esponja, un ambiente que sea una esponja que recoja toda su rabia, su indignación, su inquietud, su angustia. No que la comparta, sino como que la recoja. Es verdad, María, que cuando hablamos con José Rosselló los primeros días, notábamos que era una burbuja sobre la que rebotaba todo, rebotaba todo, y él mismo dijo que la primera vez que tuvo una conexión absoluta fue con Juan José Cortés. Recuerdo la frase, es la primera persona con la que hablo que me puede sujetar la mirada diciendo que sabe por lo que estoy pasando. Y eso parece que rompió como un bloqueo. Cometimos el error y yo, la primera, cuando hablé con él, decirle todo nuestro cariño, nuestra empatía, somos padres, madres, y dijo, no, 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 ustedes no saben por lo que yo estoy pasando. Es que entiendo esa reacción por su parte, decir, no me digan que se ponen en mi piel porque es que no pueden ahora mismo imaginarse el calvario que estoy sufriendo, ¿no? Efectivamente, porque no lo podemos imaginar, no lo podemos hacer a la idea, pero no. Y este hombre que ha pasado por una situación muy complicada, pues claro, habrá conectado con él en eso, en hacerle sentir que de alguna manera las cosas se pueden elaborar, que hay que esperar unos tiempos, que hay que apoyarse en los demás. También el tema de la prensa, yo creo que se ha sentido a lo mejor muy expuesto. En el fondo es una situación muy íntima en donde tus peores demonios, tus peores pesadillas, las cosas que más se inquietan, de repente son cosas que se ponen en público y de las que comenta todo el mundo. Gente con una opinión fundamentada, pero gente que da una opinión muy personal. Sí, de repente una familia sencilla, humilde, en fin, que lleva una vida anónima, se ve en todos los medios. Es que estamos, hoy mismo yo he leído la historia de amor de esta pareja que se conocieron en el colegio y que han vivido ya una desgracia tremenda y ahora están intentando superar esta otra, ¿no? Es decir, que bueno, de un día para otro te conviertes en motivo de comentario. Y por una situación muy difícil, la más difícil de tu vida, ¿no? Que es una situación muy dolorosa en donde aquí, bueno, vemos comentarios del pueblo de que hay gente que ya se pone a pinar todo tipo de cosas, ¿no? Voy a volver un momento con Tomás, ingeniero de minas. Tomás, lo que nos han contado los expertos, no es cosa mía. Esa tierra que se ve ahí, entre otras cosas, se ha dejado de excavar el túnel horizontal porque tenía constantes derrumbes. Parece que no es una tierra muy compacta, parece que es... Pizarra, ¿no? Sí, es una mezcla de arcilla, pizarra, yeso, que no consigue tener una solidez lo suficiente como para aguantar unos metros hasta que se pueda apuntalar. Pero eso no se iba recubriendo, es decir, cuando uno va haciendo un túnel no va metiendo vigas horizontales y verticales para sujetar los techos. Sí, lo que pasa, bueno, desconoco los detalles exactamente de lo que pasó, pero tuvieron algún problema. Probablemente es la zona de la ladera, suele haber lo que hay de rubios y estaría probablemente muy alterada y no dejaba realizar esa intubación, que a veces sucede, ¿no? Que rápidamente tomaron otra decisión. Yo no sé si esa es la explicación a entender una imagen que nos lleva de cabeza a todos. Hay una máquina que trata de aspirar poco a poco el tapón de arena. Sí. Creo que podemos ver esa imagen. Precisamente de esa aspiración se obtuvo el resto biológico. La de la cámara, no, la aspiración, la que va aspirando el fondo. Pero bueno, esta vale, esta vale, Eduardo. Este tapón de arena, ¿cómo puede haberse solidificado? Aquí, aquí lo tienes. Esa es. Es que es una sensación de muchísima dureza la que nos da. No sé qué le dice a usted esta imagen. Bueno, es una... sí, permite un poco esa sensación, pero también esto es un poco de visu, ¿no? O sea, no se puede ver muy bien. Pero aspira muy poco. Lo que viene a decir, Alfonso, es que uno piensa que si esta tierra ha caído en el momento en el que el niño la arrastra, porque el tapón se genera cuando él ya ha caído, debería el aspirador absorber mucha más tierra. Tendría que estar menos compacta. Permíteme mediar... Tendría que estar más disgregada, ¿no? Permíteme mediar, porque esta imagen, y lo acabo de entender también yo, nos da la sensación a lo mejor al aspirador que tiene usted en casa, y estaríamos hablando de un espacio reducido dentro de un ángulo de 25 centímetros, a lo mejor estamos hablando de un lapicito que está aspirando. Sí. Y tenemos una sensación equivocada de ver un instrumento muy potente que a lo mejor no lo es. Es que hay un problema de escala, ¿no? Porque eso seguro, ¿no? De visualización y de escala lo hay, seguro, porque el diámetro del sondeo y lo que estamos viendo ahí, podemos pensar que eso es una tubería enormemente grande y que es... Y no es el caso. Y no es el caso. Y nos podemos ahí tener una falsa... Mucho más pequeño de lo que pensamos, ¿no? Claro, puede ser casi como una cánula o algo semejante. ¿Qué diámetro puede tener esa cánula que dice usted? Pues no lo sé exactamente. Teniendo en cuenta que el agujero mide 25 centímetros, ese es el diámetro. Pues es que no lo puedo apreciar porque no veo el agujero en proporción con lo otro, ¿no? Entonces ahí tengo duda, o sea, fue suficiente para extender esos restos biológicos que analizó la policía, ¿no? Y cumplió una labor muy importante. No, no, tiene usted toda razón, porque si la abertura original es de 25 centímetros, conforme se va bajando te encuentras un tapón y aquí se aprecia que esta cánula ya ha penetrado un poco, que nos dijeron en su momento que 30 centímetros a lo mejor es la punta de un bolígrafo y creemos que pueda... En cualquier caso, nos reconocían los expertos que la aspiración era lenta, que se aspiraba muy poquito. Yo creo que el único consuelo, el único, de verdad, el único consuelo que puede haber es que ahí no cabe ni una máquina más. Hemos visto chalecos de todas las empresas posibles, cascos de todos los cuerpos de voluntarios posibles. Toño y Portillo, yo creo que estas imágenes que nos ofrecéis cada día allí es el único consuelo de unos padres a los que, por cierto, habéis vuelto a ver esta mañana. Sí, efectivamente, esos padres que estamos diciendo continuamente desde que llegamos aquí salen poquísimo de aquí. Solamente lo consiguió Juan José Cortés, que le hizo una llamada y les dijo que tenían que salir un poco, que tomar aire diferente de un ambiente diferente, ir a casa, ducharse. Y precisamente esta mañana han estado, bueno, llevan aquí horas y horas y horas, pero esta mañana han salido de las carpas que le tienen preparado aquí y ahora hemos podido comprobar cómo agentes de la Guardia Civil en un vehículo de esta autoridad lo bajaban. No sabemos si lo habrán llevado a casa a que descansen un poco, que creo que no lo van a hacer allí, pero irán a ducharse, a coger algunas necesidades y volverán de nuevo como están haciendo, porque desde luego ellos no quieren separarse de este lugar. Pero asesorado y además ayudados por psicólogos, porque en todo momento están acompañados, pues de vez en cuando, pues sí, hacen un poco de caso y acuden a su casa a ducharse y vuelven enseguida. No tardan más de media hora, 40 minutos, que le vemos salir y volver. Pues nos quedamos con esa última hora. Es un trato muy importante y además también vamos a consultarlo con María, ya saben que es psiquiatra. José Rosselló abandona el lugar de la búsqueda, seguramente de forma momentánea, momentánea, acompañado por la Guardia Civil, hombre María, hay que sacarlos de ahí. En algún momento de estos seis días hay que alejarlos un poco. Yo creo que lo que tú has dicho de que el único consuelo es saber que se está haciendo todo lo posible, es el mayor consuelo ahora mismo. Se está haciendo todo lo posible y en la vida pasan cosas muy difíciles y ya está. Bueno, y poder verlo, María. Hay que esperar a que tengan resultados todos los trabajos que estos profesionales están haciendo de ahí. Y confiar en los responsables. Te lo digo porque días atrás aquí entrevistamos a la alcalde de Totalán, él estaba muy indignado, formaba parte yo también creo de esa impotencia que sentían los vecinos y entonces se quejaba que no había medios, de que faltaba una empresa sueca, de geolocalización, empresa sueca que ya está trabajando en el terreno. Es decir, que porque lo pidió el alcalde y ya se ha traído hasta la empresa sueca, que no sé qué aportará exactamente aquí, pero también está trabajando, que no sea por falta de medios. Y entonces yo creo que un poco también las declaraciones del alcalde han contribuido a generar, bueno, pues ese estado de opinión de que tal vez había habido cierta descoordinación de arranque en género. El caso es que luego llegará el momento de depurar responsabilidades. Todavía no estamos en esa fase, pero el empresario que realizó el pozo, donde se encuentra ahora mismo Julen, se ratifica en que él tapó con una piedra ese agujero, que lo selló. Oye, eso es la verdad, es lo que vi. Yo lo he tapado, han quitado todo en batería que había, 7.000 metros. Pregúntale a usted, que ha quitado la tierra y a que ha quitado la piedra, que yo no lo sé. ¿Ya está? Y le quiero preguntar, a ser afijados. 7.000 metros cúbicos, nos lo puede decir el experto, no puede ser la cantidad. 7.000 metros cúbicos son más de 100 camiones. Es decir, un camión son 7 metros cúbicos de tierra. Un contenedor creo que es un error cuando habla de 7.000 metros, porque casi es la ladera, 7.000 metros. Ya, ya. Bueno, no sé, Geriro. Sí, ahí puede haberlo. Se equivoca en la cifra, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar con esa persona, con ese pocero, que ya se llama a declarar en varias ocasiones? Sí, hay dos tipos de responsabilidades de las que se está hablando, son las administrativas, son los permisos o licencias que tenía. Esas acarrean pena de multa, pero paralelas a ellas, paralelas... Es decir, el hecho de que hubiese perforado sin una autorización. Sin una licencia, sin una autorización, no lo sé, si lo tiene o no la tiene, pero paralela a esa responsabilidad administrativa, que es de la que se habla, hay que dirimir una responsabilidad penal. La responsabilidad penal depende de dos factores. Primero, del resultado. Como mínimo, este niño va a salir con unas lesiones, eso es evidente. Y en segundo lugar, es si existe o no existe negligencia por parte del pocero, y es lo que se tiene que investigar. ¿Qué significa que exista negligencia? La negligencia puede ser grave o menos grave. Pues es negligencia grave si este señor realiza una obra y no la tapa. Realiza una obra y no pone las condiciones de seguridad para que nadie pase lo que ha pasado. Es el caso típico de una persona, es el ejemplo que ponemos siempre en clase, de una persona que deja un tiesto sobre el afil de su ventana y ese tiesto cae y provoca un daño. ¿Una piedra? No me suena a mí como un señal muy serio, ¿no? A ver, nos pasa porque los periodistas... ¿Una piedra, no sé, la puedes tirar, la puedes... ¿Pero existe alguna legislación de cómo tapar los agujeros de las prospecciones? Es lo que se tiene que hacer pericialmente, es decir, tiene que existir un informe pericial... No, no, no te pregunto. No, no, no existe legislación. Te pregunto que si está regulado por la comunidad autónoma o los ayuntamientos... Es una buena pregunta que se tiene que resolver por un informe pericial. Yo no sé si la Junta establece o no establece los requisitos... Te lo preguntan, Nacho, Serafín, porque hemos hablado con muchos poceros en estos últimos días y ni ellos lo tienen claro. Algunos decían yo, por deferencia al cliente, lo sé yo. Digo, no, será porque es así lo que establece la ley, no por deferencia al cliente. Es que es una cuestión de seguridad. Es un juez el que tiene que dirimir el tipo de negligencia. A ver si el ingeniero nos puede responder. Si abren un pozo minero y el pozo minero se agota, ¿qué se hace? Las obras de perforación de sondeo son obras mineras y como tal requieren un proyecto constructivo hecho por un técnico competente y requieren una dirección facultativa. Una vez que ese sondeo ha terminado con el resultado que sea positivo o negativo, el director facultativo que ha estado en la obra emite un informe de fin de obra y lo lleva otra vez a la autoridad minera competente de la Junta en este caso. Y si es negativo, indica cómo ha quedado el pozo, está cerrado, sellado y en condiciones adecuadas. Bueno, pero usted nos está diciendo lo que tiene que ser el protocolo, digamos, legal. Pero luego sabemos que hay mucha gente que hace prospecciones, digamos, pozos en sus propias casas, terrenos y posiblemente se salta esos trámites. Bueno, desgraciadamente en España hay más de medio millón de pozos ilegales. La mayoría de ellos son positivos, se entúan, se equipan, se saca agua y no pasa nada más, bueno, nada más y nada menos que el pozo es ilegal y se está sacando agua ilegalmente. En aquellos pozos que a veces son negativos, como el pozo es ilegal y no tiene control, pues sucede que se dejan cómo ha quedado este pozo. No era muy preocupante, estas situaciones son conocidas y las venimos reclamando, ¿no? No es muy preocupante en general porque tampoco es fácil que un niño entre por un pozo de estos, no es lo que ocurre frecuentemente. Sí ocurre, sin embargo, que esos pozos que quedan son agujeros que comunican los acuíferos y que son puntos de contaminación y eso es muy grave. No tiene comparación con que se meta un niño. Porque ahí puede caer agua, ahí puede caer un animal y ese animal muerto contaminaría un acuífero. Muchas veces un sondeo que es ilegal sucede que cuando ha terminado y es negativo, además de ilegal es negativo, pues se dejaron. Yo tengo una duda, ingeniero, porque al final, y digo lo de ingeniero en voz alta para que todo el mundo sepa que sabe bastante más que nosotros. Cuando escuchamos de aquello de lo tapé con una piedra, nos viene a la cabeza esto, un tubo con una piedra encima. Sin embargo, este pocero ha hecho otras declaraciones en las que él asegura que él introduce unas piedras a un metro y medio por debajo de la cota. Las ha metido dentro. Hay que fiarse de la pericia de este pocero, pero ¿pudiera ser que en lugar de que alguien quitara las piedras, las piedras hayan acabado a 100 metros, hayan cedido, hayan bajado? El tipo pensó que dejó unas piedras en condiciones y las piedras... Ojo, que esto está desde el mes de diciembre hecho. Esto no está hecho desde antes de ayer. Y él pensó, oye, esto se queda bien así y con el paso de los días esas piedras han caído. Pues podría ser. A lo mejor él sí que metió esas piedras y si metió dos, porque se habla de dos en vez de una, pues cuando metió la segunda notó un ruido o algo que le hizo sospechar que quedó ya anclado eso. Por ejemplo, se me ocurre. Pero dos son las que ve el padre fuera, no dentro. Es decir, es que el problema de esto es que toda la información que estamos teniendo a veces parece que choca unas veces unas declaraciones con otras. Entonces puede que metiese alguna piedra dentro de lo que son los 21 centímetros, pero lo que el padre declara es que cuando ve cómo entra hay dos piedras en la parte de arriba. Está diciendo, Serafín, que es una cutrada en lo que estamos contando. Claro, es que estamos hablando de poner piedras encima de un pozo. Yo creo que eso no guarda ni las mínimas garantías de seguridad. No, por supuesto. Es que eso estamos hablando de algo absurdo, porque hay una negligencia evidente.